Eso y más dicen, y esto les contesto yo Es preferible sufrir con tu cariño que nunca probar el néctar de tu amor Es mejor llorar ahora, que ya no siento mi dolor Y que nunca dejaré de amarte, pues para mí siempre serás mi único y mi verdadero amor Sabes lo que dicen de mí, que desde que te perdí No soy ni la sombra de lo que fui, que por extrañarte no puedo vivir Sabes lo que dicen también, que tu mentira fue Que debo olvidarte para no sufrir Que debo olvidarte para no sufrir Pero lo que puedo hacer, si no dejo de amarte Es mi condena pensar en ti Pero lo que puedo hacer, si no dejo de amarte Si no estás conmigo, mejor morir Sabes lo que dicen también, que tu mentira fue Que debo olvidarte para no sufrir Que debo olvidarte para no sufrir Que debo olvidarte para no sufrir Pero lo que puedo hacer, si no dejo de amarte Es mi condena pensar en ti Es mi condena pensar en ti Pero lo que puedo hacer, si no dejo de amarte Si no estás conmigo, mejor morir Si no estás conmigo, mejor morir ¿Qué te parece?